¡Suscríbete al canal! 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 corría un poco debajo de la cena, o sea, en un lugar de 135, mientras que la Universidad de São Paulo está en el 53º, un lugar completamente privilegiado, como está Sinti, siendo un cuadro guinense formado en aquella universidad. Bueno, está Sinti de facto por haber cumplido, y a mí, al contrario, tal vez son otros jóvenes, pero mi dedicación para conseguir entrar en aquella universidad, y de facto porque no tenía informaciones, un poco suficiente, no entiendo todo lo que pasaba en Brasil, entonces no entiendo a Portugal es un plano B, y de facto mi sueño era conseguir entrar en aquella universidad de São Paulo, dado que la oportunidad en bailar, felizmente conseguí formar, que parece imposible el manga de indicar, que se acreditaba en el recorso propio de africanos que pasaba, de facto, el manga de colegas que conseguí, se acreditaba en aquella universidad. Pero el ranking universitario de universidades es muy importante, y está haciendo orgullo de facto, uno de los más importantes es lo que sé que hay de allá, lo que hay que estudiar en una de las mejores universidades del mundo, si no puedes dedicar, no puedes saber nada, y de facto y ahora como forma, como forma, como está apto a desafíos de mercado. Y creo que es lo que es importante, mi dedicación durante el tiempo de estudos. Sí, definitivamente importante. Importante por qué? Porque, si no es para comparar también números de bolseiros que el gobierno portugués está concediendo a Guineas, es muy limitado. Y aún así también, la misión propia de jóvenes guineenses, más concentrados, que tal vez no vaya para la universidad portugués que la universidad, por ejemplo, brasileña, que está viviendo en el sur de América. Me piensa que hay alguien más indicado, tal vez, para conciliar a los jóvenes guineenses, un día, para comenzar a faltar más para la universidad. Porque hay un nivel de calidad de ensino, porque uno es cualificado como bueno, mejor, y porque tiene buena calidad de ensino. Y es que es todo íntimo. Entonces, es una cosa muy positiva, ¿no? De hecho, Calinega, hasta São Paulo, mi última edad, estaba en la 38ª, el mejor del mundo, y la manga de gente está teniendo. Brasil suma a cualquier otro país, de hecho, y tiene universidades un poco abajo de la media, suma que tiene en Portugal y en Turupat, pero tiene una manga de buenas universidades, de topo, y tenemos un orgullo. Entonces, creo que ya no queda tenemos que pensar, solo en Portugal. Primero, un joven antes de ir a estudiar, el buen buen ranking de universidades, estamos haciendo el derecho, porque la mezcla de las que vamos hacerlo, y todo el tiempo de tanto, vamos a intentar invertir, no necesariamente, el que se hace habitual, todo el mundo va a ir a Portugal. Y tenemos muchas tasas universidades, pensando en Portugal, por ejemplo, Por ejemplo, hay facultades tradicionales en el derecho y me parece que depende de todo el curso, no hay que saber qué es lo que se hace y no pesquisa, básicamente es eso, no pesquisa mejor en las informaciones de rádio, para no tener solo. Bueno, independientemente de mi vida estudante también, fue uno de los dirigentes de la asociación de estudiantes. ¿Cuál es la mayor dificultad en entender que los jóvenes indígenas están en Paraguay, en Brasil? De hecho, primero, yo por todo, me agradezco al gobierno brasileño, que de hecho es la nuestra que va a pagar de bolsas de estudiantes de convenio, que programan el gobierno de Guinea-Bissauco, Brasil. De una cierta forma, no acabo de parar con dificultades enormes, porque hay que mandar oportunidades en términos de auxilio de bolsa, para aquellos que están en fuerza, que tienen un buen desempeño académico. En el estado brasileño, tienen los bolsas de 500 dólares, que bolsa es de 500 reais, aliás, y mandan otros diferentes tipos de bolsas emergenciales. ¿Qué cosas tú te ayudan? Independientemente de universitario, por ejemplo, en São Paulo tiene una residencia universitaria, la mejor de América Latina, del Sur, que es fantástico, y también crea condiciones de costura. Y gente que más está pasando dificultades, no colegas que están atentos a la bolsa privada, que a veces hay más falta de información, y está hablando de bolsa, pero en realidad es una vaga, que a veces la familia que está conseguía mandarles con dinero suficiente para estudar, y ellos están pasando de dificultades, y falta de información, que a veces los que están atentos a la bolsa, que están atentos a la bolsa, que están atentos a la bolsa. Por lo tanto, yo fui siempre muy ocupado, siempre muy interesado, en ayudar a desarrollar la comunidad guineense, donde me gusté inserir. No, 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 no. No, 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 no.